Un beso frío, desesperado, media sonrisa y se fue Tú, luna mágica, ayúdale a volver junto a mí Dile al oído que necesito tenerlo junto a mí Que yo me vendo su calor y su cariño Tú, luna mágica, convencele para que vuelva hoy Dile que están de par en par las puertas del hogar Que tengo música romántica y buen vino Fue por locura, fue pura insolación Una aventura, deseo sin amor Un accidente, una cita en un hotel Fue puro sexo, dile luna que le quiero solo a él Tú, luna mágica, convencele de que debe volver Si vuelve el sol, si vuelve el día Y vuelves tú también, ¿por qué no iba a regresar hoy a él? Dile al oído que necesito tenerlo junto a mí Echó de menos su calor y su cariño Fue por locura, fue pura insolación Una aventura, deseo sin amor Un accidente, una cita en un hotel Fue puro sexo, dile luna que le quiero solo a él Tú, luna mágica, convencele de que debe volver Si vuelve el sol, si vuelve el día Y vuelves tú también, ¿por qué no iba a regresar hoy a él? Si vuelve el sol, si vuelve el día Y vuelves tú también, ¿por qué no iba a regresar hoy a él? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!